Trabando Torre, buenos días, en Lima Víctor Bosca, Abel Pero Bravo Bosca, Hernández de nuevo, por aquí Extraño, punto de espera 23, detrás de la hostela de Lima y Silla también para Martín García Recibido con cabezera libre, ocupa el manchín Con cabezera libre, ocupa el manchín de Oscar, Abel Pero Bravo ¿Habrá alguna posibilidad de volar directo? ¿Se repite? Abel Pero Bravo, ¿habrá alguna posibilidad de volar directo? Comercio de la plantación Oscar, Abel Bravo, negativo, TG, por favor, recibo el número... Oscar, retiro Gracias ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Cómo es el mismo doctor? ¿Quieres estar de nuevo? ¿Quieres estar de nuevo? El corto de acera de los 3 y los profesionales están de la plataforma de volantes ¡Vamos! 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 Gracias Lígar, 1.5, 3.5, 3.5, 3.5, 4.5